Vea, jovencito, no moleste a la gente que pasa, quédese tranquilo, déjese de palazadas. ¿Qué dice palazadas? Vea, crepe, usted me da un laburo, porque si no... ¿Si no qué? ¿Qué pasa si no le doy nada? Comprame este revólver, crepe, o que sea, comprómelo, crepe. Es inútil, en el bocho tienen metido nada más que los avisos, y usted no los saca de los avisos ni aunque los maten, y si no, mire un poco, mire, mire. Indudablemente, señora, detrás de las empanadas que hacen famosas algunas amas de casa, está Blanca Flor, la harina que lo hace todo más fácil y mejor. ¿Cómo encontraremos a Blanca Flor cerca de una rica pastafrola? O un pastel, o una pizza, o unos ñoques. Ya sabemos todas que Blanca Flor es la harina que viene ya cernida y con la sal y el deudante justos. La harina que da los mejores resultados. Aproveche a Blanca Flor usándola en más comidas. ¿Cómo a Delicia? Delicia, elaborada con aceites vegetales y leche, es más sabrosa y nutritiva, y nos hace lucir lo mismo en un asado al horno, que en un postre, en unos tallarines, o unos huevos fritos, en un relleno o una salsa. Consume naturalidad, señora. Cocine con más. Delicia, deliciosa para untar. Delicia. Es otro de los productos que han cimentado el prestigio de molinos. Vamos, vamos, vamos muchachos, ¿qué es esto? ¿No conocen esos versos que dicen los hermanos? ¿Cómo es esta pelea? Esos versos que dicen los hermanos se han unido por lo que es a la ley primera. A ver, Gaucho Venancio, díganos los chorizos a los muchachos. Vayan, agarren los chorizos, vayan, vayan. Vean, fíjense. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer cuando la gente morfa? Se acabaron las peleas, ¿eh? Parece que aquí cada vez me dan menos, digamos, menos importancia a mí, ¿eh? Podría empezar a visitar, patrón. A ver, música de campo. Las armas son necesarias, pero nadie sabe cuándo. Encinas se andás paseando y de noche, sobre todo, te debes llevarla de modo que al salir salgas cortando. Se matan para ser originales, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció mi verso, mi recitado? Están en otra milonga hoy, no oyen nada, ¿eh? Sí, yo me fui un vinito. Niña Dorita, me gusta el vinito. Arriba, muchachos. Muy bien. ¿Qué tal, pa' si no crees que yo con el asado? Acabamos de ver Tato Siempre en Domingo. Como mencionábamos, que este ejemplar perteneció a la colección de Ángel Lázaro. La filmoteca se lo compramos hace un tiempo ya. Y lo que vamos a ver a continuación fue hallado y también donado a la filmoteca por otro coleccionista y amigo, Fernando San Martín, que se dio cuenta de la importancia de esto y nos lo pasó. Esto fue parte, es un episodio, una emisión de un ciclo que se llamó Gran Ciclo de Teatro Cap. Cap era la empresa que lo auspiciaba, ¿no? A la norteamericana, como en los 50, en los 60, era muy común que una sola empresa pudiese financiar todo un programa de televisión. No hacía falta la multiplicidad de publicidad que hay hoy en día, ¿no? Que hasta en el cable te pasa publicidad, lo cual es absurdo porque el chiste inicial de pagar la televisión era no tener publicidad. Exactamente. Ha quedado olvidado eso. Pero bueno, lo que vamos a ver es una emisión dedicada a una pieza de Conrado Nalé Roxlo, llamada La cola de la sirena. Esto está incluso mal en los títulos de la emisión, los títulos los retiramos porque además se han avinagrado y se estropearon, vamos a arrancar directamente con la emisión, con la ficción propiamente dicha. Y es muy fascinante porque la sirena en cuestión es nada menos que María Banner, que es el centro de un elenco espectacular que integran además Sergio Renan y muchas figuras conocidas, María Abrelia Bissuti, por ejemplo, María Cristina Laurens está también por allí. Bueno, muchísima gente. El ciclo lo coordinaba Blackie, figura legendaria del espectáculo argentino y muy importante en la televisión también, ¿no? Los decorados de Vergara Lehmann. De Vergara Lehmann, exactamente, y de Mario Banarelli, que era un escenógrafo. No, la edumentaria, el vestuario. De Vergara Lehmann trabaja, pero también trabaja, claro, Banarelli, que era un escenógrafo de cine, era un tipo que sabía de cine, entonces hay un barco. Digo, no tiene límite la ficción televisiva de los 60. Es decir, el teatro dice que la primera escena transcurre en un barco, más ganudo, te construían medio barco en el set de televisión y la cámara se mueve así y es un barco, ¿no? Eso es genial, ¿no? El movimiento de la cámara constantemente siguiendo el oleaje, parece que es un recurso magnífico. Es extraordinario, la gente entendía perfectamente que estamos en un barco y que la ficción funciona de esta manera, ¿no? Se ha conservado prácticamente completa. Yo sospecho que le falta un bloque, pero van a ver que no tiene ninguna importancia porque la obra se entiende perfectamente y también el tema de la obra, que ya van a ver ustedes cuál es. Pero es notable porque el tono, que es típico en el área de Roxlo, está entre lo fantástico en este caso, la moraleja, la película tiene una moraleja, y cierto humorismo, hay un humorismo raro, ¿no? Además de un cierto sentido poético. Sí, incluso hay también alusiones a la ciencia. Es una cosa bastante más compleja de lo que... Veo a María Vano como una mujer pez, ¿no? Y decís, bueno, ¿de qué va esto? Pero la verdad que tiene varios discursos que están allí dando vueltas, que es muy interesante. No hay que olvidar que está Fabio Serpa. Claro. Como actor, no como ufólogo. Pero bueno, está bien que empiece con una... Hay una sirena. Con una sirena. De la sirena a los platos voladores es bastante coherente el pase, ¿no? Hay un salto muy corto. Vamos a ver entonces completa esta emisión del gran ciclo de teatro CAP. Y con esto terminamos el programa de hoy, pero vamos a tener más televisión recuperada en el día de mañana. ¡Gracias! Son guapas mis plantas, ¿eh? Con el aire de mal tan poco riego, no sé cómo aguantan. Caruso también es guapo, ¿eh? Todos somos guapos aquí. La próxima es que no me embarco si no hay electricidad. ¡Mudre de lámparas! ¿No quieres también refrigeración? ¡Listo! ¡Mudre de lámparas! No, no, no. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Maravilloso! ¡Mucho más lindo que ayer! ¡Pietro! Esta vez la saco. ¡Dámela conmigo! ¡Pietro! 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 ¡Está loco, Pietro! ¡Con tu acordeón! ¡Sí! ¡Soy un viejo loco! ¡Ni con mi acordeón, ni con un piano de cola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Usted también está loco, eh! ¡Usted también quiere aprenderlo! ¡Pobre Caruso! ¿Cómo andan tus redes? Ya están listas, mi capitán. La hemos oído nuevamente, capitán. Usted lo oyó. No, no será que... que nos vamos a morir. ¿Y las ratas? Si fuéramos a naufragar, yo hubiera desembarcado en Malparaíso. Tienen un olfato para los naufragios. ¡Oh, no siempre! Cuando naufragó el albatro, se ahogaron todas las ratas. Y nosotros aquí estamos, fuertes como dos brumetes. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos años me lleva, viejo pirata? Eh... Antes le llevaba diez. Pero, desde que se cortó la barba, creo que le llevo veinte. ¡Ja, ja, ja, ja! Y siempre juntos. ¡Siempre! Y es el primer viaje que la oímos. Todos la hemos oído. Menos don Patricio. Ah, si don Patricio no la oye, él sabrá por qué. Pero las gaviotas dejan de chillar cuando ella canta. ¿Tú crees que siempre es la misma? Sí, Capitán, sí. Soy músico, no puedo equivocarme. Nos sigue desde Corfu. Algo quiere. ¿Qué puede querer? No sé, tal vez... anunciarnos la muerte. ¡Ah, vamos, Pietro! ¡Ja, ja! Si está lista tu red, échala. A la orden, mi Capitán. Vamos, Pietro. Llévate un poco. Sí, sí. Echar la red aquí. ¿Para qué? ¡Hola! ¿Cómo para qué? Sí. No me dijo esta mañana que para esta época y en estos mares no se encontraban un solo pez comestible. Bueno, mando echar la red por si han cambiado la costumbre de los peces. ¿Habla en serio? Eh, no mucho. ¡Ja, ja, ja! Pero siempre es más probable que caiga algo en una red extendida en el mar. Aunque sea un mar que estuvo siempre vacío, que en una red amontonada encubierta. Entonces, para usted la experiencia no sirve para nada, ¿eh? ¡Oh, sí! La experiencia me ha enseñado a no tomar demasiado en serio mi propia experiencia. ¡Ja, ja! ¿Qué? Me cree un poco chiblado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno. ¿Tomamos una copa? Eh... Si fuera una sola copa. No, para empezar. Es difícil seguir el tren, ¿eh? Es que bebemos por razones diferentes. Y eso da capacidades distintas. Usted ha bebido siempre por placer. Y todos los placeres fatigan siempre. Mientras que los marinos de mi tiempo aprendimos a tomar en cumplimiento de nuestro deber. ¡No! De la capacidad al alcohólica, de la oficialidad. Dependía muchas veces la suerte de un barco y la vida de la tripulación. ¡Ja, ja, ja! No en aquellos tiempos ni se soñaba con la radiotelefonía. No quedaba otro remedio que beber concienzudamente para asegurar una buena provisión de botellas vacías dentro de las cuales podrían enviarse los pedidos de socorro en caso de peligro. ¡Ja, ja, ja! Es probable que entonces subieran el mar en muchas más ocasiones de aventura que ahora, ¿no? ¡Beba! ¡Beba, don Patricio! Cuando usted fletó este barco, yo debí decirle la verdad. Lo maravilloso no se encuentra ni en la tierra, ni en el mar, ni siquiera en el cielo. ¡Sí, ya lo sé, ya lo sé! No se encuentra en ninguna parte. ¡No! ¡Sí, se encuentra! Pero es una flor cuyas raíces están en nuestro corazón. Moje bien sus raíces, a ver si florecen. Yo debo haber nacido con las raíces secas. De niño descubrí mucho antes que mis hermanos mayores quienes eran los reyes mar. Reía escéptico cuando alguien me hablaba del ángel de la guarda. Hasta que una mañana al despertar, encontré sobre la almohada una pluma blanca caída de una de sus alas. Un momento maravilloso. Pero antes del mediodía encontré el sombrero de donde mi madre la había arrancado. Y así siempre, aquí mismo en este barco, todos dicen oír el caída. Pero yo no oigo más que el ruido del viento y del mar. ¿Quién tiene la razón? Hay muchas clases de razón. El secreto de la fe está en perder la razón de todos los días para encontrar la razón del día del prodigio. Poder sumar dos y dos y no sorprenderse de que el resultado no sea cuatro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno... ¡Venme riego entonces para mis secas raíces! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya que no tengo fe, quiero perder la razón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y este barco es mío, y este palo mayor también, y la gaviota con el fuego en el pico. Pero la gaviota se fue Se fue sin decirme nada Porque yo soy un tonto Que sé que dos y dos son cuatro ¿Eh, capitán? Y todo es mío La bandera El ancla Y la gaviota con el fuego en el pico Pero ustedes oyen el canto de la sirena Y yo no Y yo quiero oírla Porque dos y dos son una gaviota Con un fuego en el pico Y puedo ver el fondo del mar Mirando por el ojo de esta santa botella Dos y dos sumados con fe Todas las sirenas Capitán, me oigo Capitán, ¿es esa? Es esa Oh, Dios mío Patricio, Patricio La sirena La sirena Esta no, está desmayada Pola, pola la reposera Pronto, pronto Pronto Está muerto, señor No lo sé, Pietro, no lo sé Despierta, niña del agua a la luz de la mañana, despierta flor de la espuma, despierta flor de las algas, despierta niña del agua, los almirantes dorados, tiran sus gorras al agua, al ver tu cabello de oro, niña de la mar amada, despierta rosa marina, despierta niña del agua, la tierra se vuelve arena para acercarse a tu casa, y quien te dio ya no quiere mirar pájaros mi planta, dorada luna del agua, despierta niña, despierta, a la luz de la mañana, despierta niña del agua. Todo es inútil, hemos rezado durante toda la noche sin que Dios nos oyera, si estuviésemos cerca de Santo Domingo, que pasaría, mi abuela sabe hacer revivir a los muertos, pegándole con una cola de diablo bendita, y sabe tan bien las palabras. Pero no está muerto, ¿verdad? ¿Verdad que no está muerto? No, hijo, no. Pero ya lleva más de doce horas así. Parece un año. Capitán, me da permiso para acercarle a mi canario, canta tan bien. Haz lo que quieras. Ahora parece más triste. Cuando me quedé solo, a eso de las tres le toqué la mano. ¿Cómo te atreviste? No lo pude resistir. Era tan blanca, la toqué así, con la punta de un dedo. Estaba tan fría, que tuve miedo de volver a mirarla hasta que usted volvió. Su llame. Toda la noche he estado llorando alrededor del barco. Ve a ver si se despertó Don Patricio. Cuando la alcé en mis brazos, estaba tan viva como usted y como yo. Hasta parecía que quería decir algo. De pronto se quedó como muerta. Te juro, el suelo la apreté. La tenía así, como un niño recién nacido. Ah, no te inquietes. Ya sabemos todos que eres un buen muchacho, aunque tu abuela sea bruja. ¿Bruja? Pero muy buena cristiana. Bueno, vayan y que el cocinero les dé un buen trago. Todos hemos pasado una noche muy mala. Vayan. 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 Capitán, me puedo hacerle una pregunta. ¿Qué haremos si ella despertase? Lo mejor será devolverla al mar. Pero quiero que antes la vea Don Patricio. ¿Devolverla al mar? Sí, pero eso será perderla para siempre. No encuentro otra solución. Aquí puede morirse. ¿Cómo se va a morir si la queremos tan mejor? Va, 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 va. Oh, qué noche. Qué sueño tan extraño. Por fin resucitó. ¿Cómo se siente? Vale. Te lo he dicho. Como un resucitado, yo. Sí. No ha soñado. El barco entero es la sombra de un sueño. Por fin resucitado no le rosa es la네요. Con una noche, enbits de desuelas, Solo eso esperaba para despertarse, y yo afligiéndome toda la noche, creyendo a veces que estaba muerta. Y lo he estado, Capitán. Es como si mi vida dependiera de un Dios que me creara y me borrara su capricho. Usted ha velado al lado mío, como un padre junto a su niño enfermo. Pero no era de usted de quien podía venirme la vida. A ver, que sufrió tanto. Y todo por culpa nuestra. Si lo hubiéramos echado a esa dichosa red, nunca la habríamos pescado. No es cierto decirle hasta qué punto su presencia me maravilla, me hace feliz. ¿Cuánto daría por retenerla? Pero si usted lo prefiere, ahora mismo la devolvemos al mar. No, no, no. No debo ser tratada como un pez, sino como una mujer. Como una mujer cae, ya sea en un lecho o en una red. Porque quiso caer. Ni un hombre, por muy fuerte que sea, debe atribuirse la responsabilidad de esa caída. Tiene una gran experiencia de la vida terrena y del corazón humano, gracias a las novelas que nunca faltan en el equipaje de los náufragos. ¿Qué pasa? A ver. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. lamentarte por no encontrar aventuras, cuando la gran aventura suspiraba por ti a la sombra de tu propio barco. ¿Cómo te llamas? Llámame Alga. Alga, ¿qué te pasa? Nada, cosa sin importancia. No, ¿por qué llorabas? Al subir voluntariamente a este barco, cometí una traición. Una sirena que revela el secreto del mar, comete un sacrilegio sin perdón. Por eso han llorado mis hermanos toda la noche. Se cayera el mar. No temas. ¿Por qué tardaste tanto? Por tu culpa. Te faltaba fe. Apenas creíste en mí, me arrojé en la red para venir a tu lado. Ahora estará siempre a mi lado. Y viviremos en el mar. No, no. En el mar no. Si lo prefieres, hoy mismo desembarcaremos. Y en mi ciudad serás feliz. Yo no quiero ser feliz, Patricio.